El nuevo Cayenne está basado en el ícono deportivo de Porsche, el 911. Por primera vez, este deportivo lleva neumáticos más anchos atrás que adelante, además de un eje trasero direccional. Su comportamiento en carretera también ha sido mejorado con la tracción integral activa de serie Porsche 4D Chassis Control, la suspensión neumática de tres cámaras y el Porsche Dynamic Chassis Control, un sistema electrónico que compensa el balanceo de la carrocería, así como con los nuevos frenos Porsche Surface Cured Brake, de altas prestaciones, que combina discos de freno de acero con un revestimiento cerámico, carburo de tungsteno. A pesar de que el equipamiento de serie ha aumentado considerablemente, el peso del Cayenne ha disminuido, con lo cual proporciona aún más placer de conducción sin complicaciones en terrenos off-road. Los modos todoterrenos programados facilitan al conductor elegir la configuración correspondiente. El ajuste predeterminado es el programa de carretera. Otros cuatro modos activan el acondicionamiento para terrenos de dificultad leve, como suelos lodosos, arena o superficies escarpadas. La tracción, el chasis y los frenos se adaptan a cada escenario en función de la selección. Para la distribución de la fuerza, Porsche introduce la tracción total activa en todos los modelos Cayenne. El Porsche Traction Management distribuye la fuerza de tracción de forma completamente variable entre los ejes motrices. Su concepto Hang-On es un principio fundamental para que el Cayenne consiga su excepcional rendimiento deportivo. Además, cumple con todos los requisitos para una tracción suficiente para entornos todoterreno. Nuevo PCM, un centro de control inteligente. Gracias al Porsche Advanced Cockpit, el Cayenne ofrece una nueva interacción entre el conductor y su vehículo. Basado en el concepto de indicación y mando de los vehículos deportivos, se desarrolló por primera vez para el Panamera y ahora también se integra en el Cayenne. El cuadro de instrumentos cuenta con el cuenta revoluciones central y está flanqueado por dos pantallas de 7 pulgadas, como lo es habitual en Porsche. El conductor controla las funciones esenciales mediante tres elementos clave. La pantalla táctil Full HD del Porsche Communication Management, el volante multifunción para manejar el ordenador de a bordo y el Direct Touch Control, sensible al tacto de la consola central que presenta el diálogo con las funciones seleccionadas. Sistemas de asistencia de última generación. Cuando de sistemas de asistencia se trata, el nuevo Cayenne está, una vez más, perfectamente bien equipado para los desafíos de la vida cotidiana. Dentro de los sistemas incluidos de serie, se encuentran los faros delanteros y las luces traseras con tecnología LED. La protección predictiva para peatones, basado en una cámara. Este sistema detecta los peatones alrededor de la zona de colisión y, cuando es necesario, activa el frenado automático parcial o el de emergencia. De serie también son el control crucero, con la función del limitador de velocidad, Speed Limiter y Park Assist, delantero y trasero. También está disponible el asistente de visión nocturna, que asegura que la visibilidad, aún en la oscuridad, sea excelente. Una cámara de imagen térmica detecta a los peatones, realmente una experiencia única e inolvidable. Pudimos ver in situ y manejar, sobre diferentes tipos de terrenos, un vehículo realmente extraordinario. Completo, elegante, sobrio y robusto, como caracteriza a Porsche. El nuevo Cayenne, que próximamente la firma Dieza Sociedad Anónima lo estará presentando en Paraguay y que recomendamos lo vean, lo sientan y, sobre todo, lo disfruten. Un agradecimiento para la firma Dieza Sociedad Anónima, representante en Paraguay de la prestigiosa marca Porsche, quienes nos dieron esta posibilidad y un agradecimiento especial para nuestros anfitriones, directivos y funcionarios de Porsche Chile y de Porsche Internacional, quienes nos brindaron una estadía y atención preferencial. Nos hicieron disfrutar de una experiencia maravillosa, conociendo y manejando un vehículo extraordinario, en preciosas rutas y caminos, rodeados de paisajes con una belleza indescriptible. ¡Gracias!